Tremendo el vuelco en Top Race, digamos que lo que se pudo apreciar a través de las imágenes que hubo un roce, primero de costado, entre el auto de Singolani que se engancha con el de Jocito Di Palma y Jocito Di Palma el que se engancha con Ulises Campillay, el piloto sanjuanino y como muestran claramente las imágenes, el auto quedó totalmente destruido si no fuera por la estructura, la jaula, lamentablemente estaremos hablando de otra cosa por suerte, gracias a Dios solo tenemos que lamentar la destrucción del vehículo y algunos golpes en Campillay, pero a juzgar por como quedó su auto, realmente la sacó barata